El títere ucraniano Vorodymyr Zelensky está muy contento por estos días. Por fin la prometida entrega de aviones caza a bombarderos F-16 se hará efectiva. Él tiene confianza absoluta en que esta arma será definitiva en los combates de su contraofensiva y en la recuperación de los territorios ocupados por Rusia. Washington ya autorizó la entrega de los cazas y se comienza con el entrenamiento de los pilotos, pero muchas dudas surgen y los analistas no los ven como el arma salvadora para Ucrania. ¿Serán tan efectivos los F-16 como para inclinar la balanza a favor de Zelensky y la OTAN? Los detalles a continuación. Si bien Kiev recibirá los aviones de combate enviados por la OTAN, no estarán en el campo de batalla hasta dentro de seis meses y tienen pocas posibilidades de ser efectivos durante al menos dos años, por lo que no afectarán el curso de la operación especial de Rusia en Ucrania, dijeron expertos a medios de prensa. La evaluación fue realizada por la influyente señal estadounidense CNBC, que observa que se necesitarán años para entrenar a los pilotos ucranianos en los aviones de combate prometidos por Occidente, por lo que su envío a Kiev no cambiará las cosas. El envío de casas F-16 a Ucrania por parte de Occidente luce como una esperanza cada vez más lejana y menos atractiva, según admiten los propios medios de Washington, dadas toda la logística asociada a la operatividad de estos aviones y el entrenamiento que necesitan sus pilotos. En mayo, durante la última cumbre del G-7, realizada en la ciudad japonesa de Hiroshima, el presidente estadounidense Joe Biden había abierto la puerta al envío de estas naves de combate al régimen de Kiev, pero hasta ahora no se había concretado. El mandatario estadounidense explicó que permitiría la capacitación de pilotos ucranianos en naves F-16 para hacerle frente al ejército ruso, que se ha mostrado más poderoso en el campo de batalla, especialmente en el frente aéreo. La noticia fue recibida como un posible punto de inflexión en el conflicto, renovando el optimismo del régimen de Kiev y sus aliados en el enfrentamiento proxy con Rusia, en medio de noticias cada vez menos alentadoras sobre las perspectivas ucranianas en el terreno. Ahora, luego que incluso el portavoz del mando de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ignat, reconociera en los últimos días que estos aviones de combate no llegarán en el 2023, uno de los medios más prestigiosos estadounidenses, echa agua fría sobre sus presuntas capacidades de alterar el curso del enfrentamiento. La nota de prensa aclara que el simple hecho de enviar F-16 a Ucrania no cambiaría el rumbo de la noche a la mañana y que tomaría meses, si no años, de entrenamiento para sacar el máximo provecho de estos costosos aviones. La cadena informativa NBC comentó que la contraofensiva ucraniana lanzada en junio se ha topado con un muro ruso. En el periodo previo a la nueva ofensiva ucraniana, las armas de los aliados occidentales como tanques, artillería y otros equipos llegaron a Ucrania. A pesar de algunas ganancias, las fuerzas ucranianas aún no han logrado un gran avance. Continúa la nota, diciendo que este hecho hace que algunos se pregunten qué más se necesita. En ese sentido, el medio observa que pese a la insistencia de Kiev para recibir cuanto antes aviones F-16 para contrarrestar la abrumadora ventaja rusa en cuanto a poderío aéreo, estos cazas no transformarán la marcha del conflicto. Confirmado esta aseveración, el ex mando militar Mick Ryan, mayor general retirado del ejército australiano y miembro adjunto del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, le dijo a CNBC que los F-16 no son balas de plata para los ucranianos, añadiendo que no existe ningún sistema de armas que proporcione esa diferencia. El analista Brady Broman, del Centro de Poder Militar y Político de la Fundación para la Defensa de las Democracias, dijo, nosotros en nuestra cultura de microondas queremos resultados ayer, pero esa no es la forma en que esto funciona cuando estás enfrentándote a un ejército como el ruso, y agregó que se trata de un desafío de los más difíciles posibles. Vale recordar que el 13 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que los planes de la Casa Blanca de enviar a Ucrania aviones F-16 representaban una amenaza nuclear para su país. Lavrov resaltó que habían informado a las potencias nucleares de Washington, Londres y París que Rusia no podía ignorar la capacidad de estos aviones para transportar armas nucleares, y agregó que darían la respuesta adecuada. Según el último acuerdo alcanzado entre las potencias de la OTAN y Ucrania, los Países Bajos y Dinamarca suministrarán a Kiev 61 aviones de combate F-16 Falcon con equipamiento actualizado, a cambio de que se les permita comprar versiones más nuevas del avión. Kiev ha buscado durante mucho tiempo estos F-16 introducidos como interceptores en la década de 1970 para contrarrestar a los cazas y bombarderos soviéticos luego de que un año y medio de combates haya desgastado gravemente sus fuerzas aéreas. Si bien los países occidentales, que son ex-aliados soviéticos han suministrado a Ucrania aviones de fabricación de la URSS de sus propios inventarios, el envío de casas de fabricación occidental presenta un nuevo desafío al régimen de Kiev, ya que tanto los pilotos ucranianos como su tecnología tendrán que adaptarse para utilizarlos. El experto militar Boris Rosin, del Centro de Periodismo Político Militar, un grupo de especialistas ruso independiente enfocado en asuntos militares, dijo que la transferencia de las aeronaves será lenta y no significará un gran desafío para las fuerzas rusas. El envío de los casas F-16 se realizará a lo largo de tres años, es decir, una parte se entregará posiblemente antes de fin de año, algunas aeronaves llegarán a Kiev en 2024 y 2025, y otras incluso posiblemente en 2026. Se trata de un proceso bastante largo, donde en cada etapa podrían surgir problemas geopolíticos y técnicos. Quizás, para entonces, el conflicto haya terminado. Pueden pasar demasiadas cosas, dijo el especialista a medios de prensa rusos. El experto consideró que las naves pueden tener efectividad si se manejan adecuadamente, pero la inteligencia rusa tiene capacidades para rastrear los aeródromos y los cargamentos de misiles enviados por Occidente y eliminarlos incluso antes de su entrada en operación. Rosin señaló que las aeronaves que recibirá Kiev han sido muy utilizadas previamente, ya que han sido el pilar de las fuerzas aéreas danesas y holandesas durante años, lo que significa que el proceso de transferencia tendrá que incluir trabajos de reparación, además de adaptación para disparar misiles ucranianos. Así que no se trata solo de comprar aviones, subirse a ellos y ¡valá! Ahora tenemos poder aéreo, dijo el exoficial. Entonces, ¿los aviones estarán allí el próximo mes? Absolutamente no. Y si eso fuese así, estarán posados en una pista preparándose para ser atacados, porque no tendrán a nadie que lo vuele. A todas estas dificultades militares de abastecimiento, garantía de la logística y entrenamiento del personal, hay que añadir la más importante. Se enfrentan al ejército ruso que ha echado por tierra el mito de la OTAN, de que era un ejército atrasado y sin liderazgo. Al señor Zelensky hay que explicarle que los F-16 no son balas de plata. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande